Después de este reporte, José Adriano Rodríguez desde Santiago, y después seguimos aquí. Las cárceles allá, José Adriano, se vive igual que en La Victoria, se cobra peaje para determinados servicios allá, brevemente. Bueno, buenas noches, don Félix. Aquí en Santiago es diferente porque solo hay un centro de corrección y rehabilitación, que es Rafa y hombres y Rafa y mujeres, y que están en un solo lugar. Entonces aquí no se da esa situación aparentemente, o suponemos nosotros. Ahora bien, hay que investigar en cárceles como la de Cotuí, la de Montecristi, que están en el viejo modelo penitenciario. ¿Cuál sería la situación en esos centros carcerales? Lo tiene de tarea, José Adriano, eso. Lo tiene de tarea. Un abrazo. Hay que ver cómo es el peaje allá. Sí, sí. Adelante. Bien, cambiando de tema, el tema que está caliente en Santiago es el aumento que han aprobado los regidores en el Ayuntamiento de Santiago con relación a partir del 2017, luego de aprobar el presupuesto del Ayuntamiento de Santiago, y el Consejo de Edilicio aprobó un aumento salarial de un 60% para los regidores y el alcalde de Santiago. Con este aumento, los regidores o el alcalde pasaría a ganar 260.000 pesos a 450.000 pesos, y los regidores de 130.000 pesos a 210.000 pesos, mientras los empleados obtendrían solamente un 15% del aumento. Domingo Ureñas, quien es regidor y además presidente de la Comisión de Finanzas del Consejo de Edilicio, dijo que el acuerdo permite que el asasalariado se aplique a partir del presupuesto del 2017. Por esa razón, nosotros condenamos la acción que en el día de hoy se vio vuelto lo que fue el Consejo de Edilicio de esta ciudad de Santiago por el mamotreto que se ha hecho y que nosotros tenemos entendido, y ojalá no sea así, que tiene el avar del nuevo alcalde, el licenciado Abel Martínez. Con relación a este tema, el alcalde electo Abel Martínez, a través de su cuenta de Twitter público, que constituye un abuso y un acto de vagabundería, el aumento de salario aprobado por los regidores de Santiago, por demás, inaplicable, dice Abel Martínez a través de su cuenta de Twitter. En otra información, luego del fatídico accidente ocurrido en el municipio de Sánchez, en la provincia de Samaná, los municipios reclaman la terminación del hospital local, el cual está en un estado deplorable. Luego de los trabajos, prácticamente fueron paralizados y piden al presidente la terminación del mismo, ya que en esta demarcación es el único centro de salud y no tiene recursos para internarse en clínica privada a los municipios, por lo que este centro de salud se ha terminado, puesto que las condiciones lo requieren, además de que no cuenta con equipos necesarios. En el hospital no hay morgue y la que hay no está habilitada, no tiene ningún tipo de condiciones, pero aparte de eso, en el hospital de aquí de Sánchez no hay baño. Trasladar a esa persona a otro centro médico, porque aquí no había las condiciones, a pesar del esfuerzo de ellos. Además, manifestaron que la farmacia popular de la zona no cuenta con los medicamentos necesarios y por demás, los fines de semana está cerrada. Con esta información terminamos este resumen de noticias. Regresamos con usted, don Félix, a los estudios en Santo Domingo. Muchas gracias por tu reporte, José Adriano. Gracias.